¡Rica cumbia! Para ti mi chiquito hermoso ¡Cómo te quiero! ¡Lunas! ¡Agrupación! ¡Soy! ¡Inestable! ¡Inestable! Como un sentimiento para ti ¡Qué bonitos ojos tienes, te los robaré! ¡Qué bonitos labios tienes, te los besaré! Tengo miedo, miedo de amar Ya no quiero otra vez sufrir Tengo miedo, miedo de amar Ya no quiero otra vez sufrir Toma libertad antes de amar Vuela con el tiempo, mariposita Toma libertad antes de amar Vuela con el viento, mariposita ¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Qué bonitos labios tienes! Algún día, te los robaré, mi amor Báilalo y gózalo ¡Rico! ¡Saborcito! Y lo gozamos Por toda Bolivia Chile, Argentina, Brasil Y todo el Perú Que bonitos ojos tienes, te los robaré Que bonitos labios tienes, te los besaré Tengo miedo, miedo de amar Ya no quiero otra vez sufrir Tengo miedo, miedo de amar Ya no quiero otra vez sufrir Toma libertad antes de amar Vuela con el viento, mariposita Toma libertad antes de amar Vuela con el viento, mariposita Toma libertad antes de amar Toma libertad antes de amar Toma libertad antes de amar Vuela con el viento, mariposita ¡Vuela con el viento, mariposita! ¡Vuela con el viento, mariposita! Continuamos esta noche Noche sensual Hey, hey, hey estas lunas para ti, mi amor Y la agrupación son Yo quiero beber por no recordar Esta cual traición que me haces tú Traigan más cerveza que quiero tomar Traigan más licor que quiero beber Maldito licor, quítame la vida No quiero sufrir por un mal amor Yo le di cariño y hable de mi vida Él me pagó con su cruel traición Amigos, traigan más cerveza por favor Hoy quiero tomarlo para olvidar a ese mal amor ¿Y dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Y dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Y dónde está la cerveza? ¿Dónde? Sírvete lleno, sírvete lleno Sírvete lleno, sírvete lleno Sírvete lleno, sírvete lleno ¡Salud! ¡Muévete! Yo quiero beber por no recordar Esta cual traición que me haces tú Traigan más cerveza que quiero tomar Traigan más licor que quiero beber ¡Ata, ta, 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 ta! Maldito licor, quítame la vida No quiero sufrir por un mal amor ¡Cabricor! Yo le di cariño y hable de mi vida Él me pagó con su cruel traición Para mis amigos de Sonido y Luces Guadira ¡Rico! ¿Cómo lo mueve? ¿Cómo lo goza? ¿Cómo lo mueve? ¿Cómo lo goza? ¡Sabor! Maldito licor, quítame la vida No quiero sufrir por un mal amor Yo le di cariño y hable de mi vida Él me pagó con su cruel traición Seguimos con la ronda musical De las originales Lunas Lunas Y madrupación Son Inevitables Así, así, así mi amor Saborcito Con sentimiento para ti Gózalo, 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 gózalo ¡Báilalo! Solo pena tú me has dado Y yo tan enamorada Tanto, tanto he llorado Pero tú no me has mirado El tiempo está pasando Yo no puedo esperarte Dame un poco de esperanza Dame un poco de esperanza Que me muero por amarte Amame Amame Un poquito Amame Amame Dale luz a mi corazón Amame Un poquito Amame Amame Dale luz a mi corazón Amame mi amor Así como yo te amo Amame Amame Si tú me quieres Si tú me amas Nunca me olvides Palmas arriba Palmas Palmas arriba Palmas Palmas arriba Palmas Palmas Amame 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 Y lo cantamos Chicas Como dice Como dice Como dice Como dice Solo pena tú me has dado Y yo tan enamorada Tanto, tanto he llorado Pero tú no me has mirado El tiempo está pasando Yo no puedo esperarte Dame un poco de esperanza Que me muero por amarte Amame Un poquito Amame Amame Dale luz a mi corazón Amame Un poquito Amame Amame Dale luz a mi corazón Amame A J Producciones Internacional Juliaca Perú El sello De las nuevas generaciones Para que más Amame Un poquito Amame Amame Dale luz a mi corazón Amame Amame Un poquito Amame 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 Dale luz a mi corazón Y la gente más alegre Levante, levante, levante ya Esa cervecita Para mis amigos Del departamento de Puno La gente de Juliaca Sueltando, saltando Hey, hey Sueltando, saltando Hey, hey Sueltando, saltando Eso Muévete Muévete La cinturita La cinturita La cinturita Eso Sol Sueltando La cinturita De la cinturita